Sí, un placer para todos los seguidores de Punto Deportivo, hoy con una directa desde la redacción de Cuba Debate y es que estaremos hablando sobre la serie nacional y otras cuestiones de béisbol de modo general. Me acompaña Juan Reynaldo Pérez Pardo, Comisionado Nacional de Béisbol y Sosbol y también el presidente de la Federación Cubana de Sosbol. Muchas gracias por la invitación. Como era de esperar, era una serie bastante pareja, incluso sobre todo a los inicios se han jugado muy pocos partidos para poder estar dando un vaticinio final pero se esperaba de equipos que se han visto en su progresión que han ido escalando en nivel técnico en los últimos años y se está cumpliendo lo que estaba previsto por la parte de la comisión técnica los equipos que se encuentran involucrados en la tabla de posiciones al inicio son equipos que se esperaban que estuvieran aquí, en este sentido. Mayabeque nos ha sorprendido, creo, con este comienzo. Sí, pero Mayabeque se ha sorprendido, pero realmente Mayabeque es un equipo que también viene años ya haciendo un trabajo. Ya viene haciendo un buen trabajo, independientemente que es un colectivo de jugadores jóvenes pero también tienen atletas de mucho talento, está respondiendo el picheo, de igual manera la ofensiva y a nosotros no nos asombra de que esté en el lugar que está hoy. Es decir, no quiere decir que intentamos que se vaya a mantener en la cima del evento pero sí pensamos que debe estar por debajo, es decir, por encima de la media que debe estar entre los ocho primeros. Como bien decía, si casi todos los sótenes están funcionando, o sea, la ofensiva, el picheo tiene que escalar a lugares de privilegio. Como bien le decía, muy temprano, para estar haciendo pronósticos, ¿no? Pero hay un pelotón de avanzada, lo cual pensamos ha arrancado bastante bien. Ha existido un predominio en estos casos de la ofensiva. Se ha bateado muchísimo. Se ha bateado mucho. Incluso desde el primer juego, me acuerdo que ese juego de inaugural fue el primer lanzamiento. La ofensiva hasta estos momentos ha tenido un predominio, pero pensamos que según vaya avanzando la serie, de igual manera va a existir un equilibrio. Y el picheo se ajuste. Y el picheo se ajuste un poco más. Quería preguntarte, bueno, como bien dices, está comenzando, quizás se den sorpresas, pero ya hay equipos que quizás marcan la diferencia en esta temporada 61 de la pelota cubana. En cuanto a logística, ¿cómo ha estado la serie? ¿Qué ha visto en los estadios? ¿Cómo se ha organizado? ¿Qué te ha llegado? Bueno, realmente lo que nosotros habíamos dicho con anterioridad, porque en un momento determinado se le dedicó un espacio, un recorrido nacional, que se realizó por todo Cuba para evaluar la calidad de los estadios, donde entendemos que todas las provincias, es decir, los factores que corresponden con este tema, el gobierno, el partido, es decir, las direcciones provinciales de deporte también, le han puesto mucho empeño a tener un estadio con las condiciones óptimas para jugar nuestro béisbol. Estos estadios han estado engalanados, estos estadios se han creado y se han mejorado las condiciones de vida para los atletas, se han agrandado dobados, se han mejorado las condiciones también de comodidad de los propios dobados, en los crujados, también en las salas de prensa, en las salas también correspondientes al trabajo de la triada médica, en fin, también hemos visto que los estadios, en cuanto a la grama, independientemente de la fecha en que estamos jugando béisbol, también en la mayoría de estos estadios se ha logrado tener un césped adecuado para jugar. ¿La altura del box ha estado como debe ser? Eso lo hemos revisado, en un momento determinado ante la serie, los equipos que no tenían la altura correspondiente se les hizo su señalamiento, de igual manera la arcilla para que esté relleno el terreno a la misma altura del césped, igual en la parte de la grama, en el diamante también se ha trabajado. Finalmente se logró cumplir con los indicadores que para los estadios principales son 30 indicadores que evalúan un estadio para estar listo para la serie nacional. Y hemos visto en el recorrido que hemos dado y en el inicio de la serie, los estadios muy engalanados, lo hemos visto muy bonito. Y la acogida del público ha estado alrededor de un 50% según el llenado de lo que se había estipulado. Bueno, quizás nos hemos pasado un poquito. Pero siempre se ha pasado, lo he visto, ¿no? Por lo que ha ido al latino y al capitán Salud. Realmente el público ha estado muy deseoso de que empezara la serie. Es un público que no traiciona al legado, a la cultura, como se fue proclamado el béisbol, Patrimonio Cultural de la Nación. El béisbol forma parte de la idiosincrasia y la cultura de nuestro pueblo. Y al cubano le gusta ir al estadio, no solo ver la pelota por la televisión. Y lo hemos estado paspando y lo hemos estado viendo por la televisión, que hay estadios que han estado bastante. Y se ha jugado de noche incluso. Esto ha motivado también al público. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por el país y por el organismo también central para que se pueda jugar de noche. De noche tiene muchas ventajas. Puede asistir el público con mayor frecuencia. El estadio queda más engalanado. El espectáculo queda más bonito. Y de igual manera los atletas se desgastan menos. En un juego nocturno y de igual manera también permite realizar un proceso de competencia y entrenamiento más adecuado cuando se juega de noche. Que, por ejemplo, lo que hemos logrado en la capital hoy se siguen haciendo estudios y valoraciones en el resto del país para poder jugar en otros estadios. No nos queremos anticipar, pero sí podemos decir que tenemos el estudio hecho de todos los estadios de Cuba. Algunos que ya hoy se han encendido en su totalidad. Algunos les faltan pocas lámparas para iluminar. Hemos tratado de reubicar lámparas de un estadio a otro para crear las condiciones en algunos. Ya se hizo un estudio de factibilidad y de poder hacer compras de luminarias para, en este caso, con una tecnología diferente, con una tecnología ley. La LED, la LED, te iba a decir. Para poder habilitar al menos dos estadios en Cuba y las lámparas que pudiesen estos estadios poderlo publicar en otros. Es decir, existe una intención de país. Todo esto está recogido, digamos, en la estrategia de béisbol. Sí, como la estrategia para el desarrollo del deporte y del béisbol cubano se está en estos momentos implementando y todas estas acciones han quedado recogidas en la estrategia. Estamos en una fase de implementación de la estrategia por un ciclo hasta el 2024. Pero, por supuesto, la calidad de los estadios, la eliminación de los estadios, que los juegos se puedan realizar nocturnos, está en la pretensión de la Comisión Nacional de Béisbol cuando diseñó esta estrategia y que es una estrategia de país porque fue aprobada, en este caso, por la dirección del país. Y muy relacionado con esto quizás está la recién visita a nuestro país de Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Hace poco tiempo, pero ¿se ha implementado algo? ¿Se ha visto algún avance respecto a lo que se vio? Bueno, realmente después de la visita nosotros quedamos en concretar los acuerdos, lograrlo a llegar a una firma de término, igual en las preformas de contrato, y en eso hemos estado trabajando. Se ha avanzado en este sentido. Él hizo mucho hincapié en la contratación. Era una de las cosas... Esto te digo externamente. La agenda que se trabajó con la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que lo presidió su presidente, Ricardo Frascar, dentro de esa agenda fue intencionada por la Federación Cubana de Béisbol y del organismo central. Y uno de los temas medulares, lo cual nos interesa, es el tema de la contratación de atletas y no solo en el tema de la contratación, sino en un tema que nos es de medular importancia, que es la protección de estos atletas nuestros que están siendo contratados, que tengan una atención como se merece un atleta de alto rendimiento y a la vez que se considere el derecho de formación que tiene la Federación Cubana de Béisbol con los atletas nuestros y que, por supuesto, puedan jugar en las mejores ligas de béisbol en el mundo. Esto ha quedado reflejado, ha quedado recogido y es uno de los programas por los cuales está trabajando la Confederación Mundial que estos atletas, no solo los cubanos, sino otros atletas también, de todos los países que están afiliados y clubes que están afiliados a la Confederación Mundial, estos atletas puedan quedar protegidos en una sombrilla, para llamarlo de alguna manera, en un registro de atletas, lo cual puede estar identificado donde quiera que esté jugando, identificado como un atleta federado de la Confederación Mundial y a su vez, linealmente, con una confederación o una federación de un país, en este caso la Federación Cubana. Bueno, poco a poco se podrá quizás complementar esos programas. Yo recuerdo que él felicitó el trabajo de la Comisión también de la Federación Cubana. Ahora quiero adentrarme en temas nacionales. Esta serie selectiva, que quizás aún no tiene un nombre fijo, se le dice serie élite, serie selectiva, hay diferentes denominaciones, o especial también está. Se ha dicho bastante poco. Hay algo nuevo, se había dicho que se van a constituir seis equipos, uno de ellos, el Sub-23, que va a hacerse después del campeonato Sub-23. Pero hay muchos aficionados que no están de acuerdo quizás con ese, que uno de los equipos sea el Sub-23. Bueno, realmente, desde que se consiguió la estrategia para el desarrollo del deporte cubano en 2019, dentro de esta estrategia, ha quedado reflejado por un reclamo de la propia consulta popular, la realización de una liga o una serie élite o superior que esté por encima de la serie nacional cubana. Es decir, una serie que responda a aglutinar a atletas de mayor nivel y que sea una competencia de, como lo pudiéramos llamar, del techo del béisbol cubano. La propuesta está, hay varias variantes. ¿Sería después del campeonato Sub-23? O sea, de octubre de 2022 a enero de 2023. Está aprobado en el calendario, que sea desde octubre hasta enero, con una, hasta ahora, con una, un calendario de 50 partidos. Cada equipo jugaría 50 partidos y los que más nos hemos acercado en las propuestas que hemos hecho, que sea con 6 equipos. Ahora, ¿cómo van a estar integrados los equipos? Eso no quisiéramos seguir redundando en el mismo tema, porque lo hemos hablado en varios momentos. Lo cual debe estar quedando aprobado en los próximos días. Se ha hablado de 6 equipos. Una de las propuestas, de las variantes, ha estado donde esté presente una selección Sub-23 de la nación con la importancia que tiene esta categoría y que lo hemos visto también, por ejemplo, en la participación en el 2021, donde Puba alcanza un cuarto lugar en el mundial. Y después de todo lo que había pasado en ese mundial. Donde estamos diciendo que Cuba tiene una gran potencialidad en estas edades. Y ahí pudimos observar que participaron atletas que no tenían casi turno al bate en una serie nacional. Esto responde a varios factores, ¿no? Pero por eso pensamos también que una apuesta en forma en una serie élite pudiera poner a un equipo Sub-23 a participar en una competencia de un nivel mayor. Porque tiene un campeonato nacional, el campeonato Sub-23 está programado para el mes de julio. Para el mes de julio. Pero sabemos que este campeonato no daría, no tendría la calidad suficiente para una apuesta en forma para que Cuba participe este año, que tiene que participar en una eliminatoria mundialista, en un evento panamericano, en México, que todavía no tiene fecha, y el cual es clasificatorio para una Copa Mundial que se va a realizar en Chile. Es lo que está programado para el mes de noviembre. Eso es una de las variantes, además que también se ha hablado del equipo campeón. El equipo campeón de la serie. Y cuatro equipos que deben salir de las regiones, ¿no? Cuatro equipos que deben salir de las regiones. Existen otras variantes. ¿Cómo se van a escoger esos equipos? Quizás los más fuertes. Por eso le hemos estado diciendo que no quisiéramos adelantarnos. Este estudio se ha hablado de dividir el Cuba en cuatro zonas, como existió anteriormente. Un equipo representativo que ubique los cuatro equipos de esa zona nos darían cuatro equipos en el país. Y en la zona donde esté el campeón nacional se quedaría con tres equipos. Pero ese campeón nacional sería reforzado del resto de las otras tres zonas. Ahora, eso es una variante. También nosotros hemos estado escuchando la opinión pública. Hemos estado escuchando también la prensa. Y se ha hablado mucho también de la confección de seis equipos. De seis equipos netamente por territorio. Por situaciones geográficas. Por acercamiento geográfico. Y diseñar una conformación de equipo de esta manera. También se ha hablado, porque en la estrategia está también, potenciar el apadrinamiento o el patrocinio de equipo a partir de empresas cubanas que tuvieran intenciones en este sentido. Y ahí se pudiera estar hablando de una bolsa que elaboraría la Comisión Nacional. Y en esta bolsa, bueno, se elegiría a partir de un bombo, un sorteo, cómo quedarían repartidos estos atletas en los diferentes equipos que serían seis, patrocinados, patrocinados, pudiérase decir. Como estamos haciendo, hago un paréntesis, lo del jugador más destacado de la semana se está haciendo a través de votaciones vía WhatsApp. Cuando dijimos, la bolsa sería una bolsa elaborada por la Comisión Nacional y elegirían en este caso un colectivo de dirección que se destinaría a partir de un nombre que tendría un equipo que representaría, por ejemplo, pudiera ser un organismo, una empresa cubana, o también la otra variante está por regiones. Y esas variantes están en la estrategia. Lo que vuelvo y repito, solamente estoy refrescando cosas que hemos dicho con anterioridad. Pero para que no haya confusión. Porque está en la estrategia. No hay hoy, no tenemos una decisión exacta, pero sí les digo que en próximos días lo vamos a estar ya comunicando o va a ser la decisión final de la integración de la serie élite cubana o de la serie selectiva del gol, como se vaya a llamar, porque como podemos ver, todavía no tiene nombre, todavía no tiene identificación los equipos, pero sí, lo que sí tenemos claro es que se va a realizar. Se va a realizar del mes de noviembre al mes de enero y con un proyecto ya aprobado de seis equipos y 50 partidos. Eso hoy es lo que tenemos con más acercamiento. Y quería preguntarle, comisionado, sobre ahora mismo, ¿qué se sabe de la elección del director del equipo Cuba? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuál será la metodología para esto? Se ha hablado muchísimo y no se da respuesta todavía. Sí, claro. Y hemos dado, nosotros hemos dado, creo que respuestas esclarecedoras. Porque se tiende a confundir cuando dicen que el director del equipo Cuba no puede estar en la serie nacional. Lo que nosotros estamos diciendo es que el director de la selección nacional no va a dirigir en la próxima serie. No va a dirigir en la próxima serie. Este director debió haber salido en el año 2021, como habíamos hablado en la estrategia, pero por todas las situaciones atípicas que hemos sufrido por el calendario competitivo referente a la situación epidemiológica en Cuba y por la COVID, se hicieron ajustes en la serie nacional y no se comenzó como realmente tenemos diseñado y programado. Esta estrategia también es flexible. Decidimos no nombrar el director del equipo nacional porque entonces no tenemos eventos competitivos de mayores en el año 2021. Y al haber nombrado un director que se supone va a salir de los 16 equipos que están en la serie, sería quitarle un director de los equipos que están participando en la serie y somos consecuentes de que, por ejemplo, si le quitamos un director a una provincia, la identificación en su provincia es su propio equipo cubano. El director tiene que estar identificado en primer lugar con su provincia, con su municipio, con sus raíces y ellos también responden a los intereses de una provincia. Por eso no decidimos un trabajo que ya estaba diseñado, realizado, dar esta limitación a una provincia. Ahora ese director va a ser seleccionado al terminar la serie 61 nacional de hoy. Este director debe salir de los 16 directores que están en la serie. Pero en la metodología que aparece en la estrategia está aprobado que el director puede salir o no de los 16 que están en la serie. Pero este director sí tiene que haberse dirigido con anterioridad serie nacional en Cuba y debe haber tenido experiencia en ligas internacionales y haber tenido resultados relevantes en serie en Cuba. Ahora bien, como bien dice también la estrategia, se ha diseñado, se ha elaborado un protocolo de evaluación de estos directores en la serie y fuera de ello por una conducción, por una conducción psicopedagógica del proceso que él está rectoriando y además una conducción en saberes específicos del deporte. Y va a permanecer durante cuatro años. Esto continúa. La propuesta es que el director sea nombrado para un ciclo porque nosotros nos preparamos para un ciclo olímpico, para unos Juegos Olímpicos, lo cual va a transitar por diferentes Juegos Multidisciplinarios y Clasificatorios para estos Juegos. Pero lo élite en un ciclo olímpico que este es atípico, vamos a hablar claro que es atípico porque se han corrido toda la fecha, como sabemos en el 2023, van a ser los Juegos Centroamericanos, el Caribe y los Juegos Panamericanos. Y Cuba no va a estar en los Juegos Olímpicos de París. Pero se está intentando para el 2028, pero hiciste su... O sea, Fragari lo había dicho, que se está intentando que el béisbol regrese. Claro, y por eso es esta proyección, porque no vamos a estar tomando medidas para un ciclo. Nosotros queremos tomar medidas que perduren en el tiempo. Por eso estamos hablando que este director debe ser nombrado para un ciclo, lo cual no se debe malinterpretar porque lo hemos escuchado también en otros programas con criterio no solo de la población, sino también de especialistas, en este caso, narradores deportivos, periodistas que han dicho, por ejemplo, bueno, ¿cómo para cuatro años? Sí, sí, para cuatro años, pero será evaluado anualmente. No quiere decir que... No va a ser vitalísimo por los cuatro años. No quiere decir que no pueda ser sustituido en caso de que no cumpla con su rol. Además, ese director, nosotros estamos diseñando también que presente un proyecto. Ya hoy nosotros hemos hecho estudios y tenemos un acercamiento de cuáles serían aquellos directores, una propuesta que se va cada día acorralando un poco más. Pensamos que queden en tres, cuatro directores, una propuesta final que nosotros hagamos y que ellos, al presentar un proyecto de trabajo, podamos elegir a partir de la evaluación que se ha hecho de ellos y donde va a primar resultado deportivo, rendimiento, conducción, preparación, capacitación, formación científica, académica, experiencia, etc. Hay una serie de elementos. Es decir, no estamos improvisando. Queremos hacer cosas sobre bases científicas y que a la vez también ser justos. Justos con nuestro pueblo, con nuestra población, con nuestro pueblo y con nuestros propios entrenadores, con nuestros propios profesores, con nuestros propios atletas. Y ahora que estamos hablando del equipo Cuba, entonces ya, o sea, aclaramos esto del director. ¿Cómo va a ser, digamos, la integración de las tres selecciones? ¿Cómo van a ser llamados los jugadores a estar en estas nóminas? Bueno, eso es otro punto que pienso que es interesante. Históricamente, ha existido una forma de cómo seleccionar a los atletas. Sencillamente, lo que nosotros hemos hecho es enriquecer la comisión técnica de béisbol, lo cual todavía se está enriqueciendo. Es decir, nos hemos dado la tarea de fortalecer esta comisión técnica que hoy tiene un jefe técnico. Hoy existe en el béisbol un responsable de la serie nacional. Existe un jefe técnico de la serie, de la comisión nacional de béisbol. Existe un coordinador entre la comisión nacional, es decir, entre la comisión técnica técnica y la categoría de mayores, que es la que se está desarrollando hoy. Porque esta comisión técnica se desglosa en diferentes categorías. En esto estamos hablando de una categoría de mayores. Hoy tenemos un coordinador de esta categoría de mayores, que es el que está trabajando con nosotros. Además de ser chequeador de la serie nacional, junto a él hay otra serie de chequeadores, que no son solo trabajadores de la escuela nacional y de la comisión nacional, sino es un colectivo técnico que trabaja son los responsables, son la comisión nacional en cada partido, en cada estadio que se está desarrollando en Cuba. Pero a la vez ellos están implementando una serie de protocolos de evaluación técnica de los atletas que están jugando en la serie. De igual manera cada equipo es responsable de realizar un despacho de la preparación vía online para llamarlo de alguna manera. Es decir, estamos exigiendo que se entregue vía internet un chequeo de la preparación de cada equipo de cómo van sus atletas y cómo va el proceso de preparación. Y en un momento determinado haremos un intercambio, una exposición de este chequeo de la preparación. También los protocolos se han enriquecido con el estraizón, se han enriquecido con el scouting. Es decir, se está realizando hoy en todos los equipos de Cuba. existe un grupo de trabajo lo cual fue capacitado antes de la serie y ha funcionado bien. Al inicio arrancamos con algunas irregularidades para llamarlo, pero el estraizón está funcionando. Está funcionando el scouting que también nos da una serie de elementos, estudios, lanzamiento a lanzamiento de lo que están haciendo nuestros lanzadores, de lo que están haciendo nuestros jugadores a la ofensiva y nuestros jugadores a la defensa. Este estudio en general va a ayudar para la selección de los ángeles. Va a permitir hacer una selección acorde al equipo que nosotros queremos conformar. De lo cual el director cuando sea seleccionado va a formar parte de este colectivo que va a evaluar, no es que va a decidir, porque sea mal interpretado también lo que hemos dicho parece. no es que el director va a decidir cuál es su grupo de atletas con el cual va a trabajar, no, no. Él va a formar parte de un colectivo de trabajo, de dirección que va a elegir estos atletas. Y también hemos decidido también tener una serie de líderes por posiciones, para llamarlo de alguna manera, o expertos que van a estar lidereando, por ejemplo, en este proceso de selección por área, lanzador receptor, jugadores adecuados, jardineros, quienes están evaluando la ofensiva, es decir, se han hecho este tipo de estudios. De igual manera, no podemos dejar de mencionar tampoco el programa que hoy se está convirtiendo en un proyecto que es el programa de talento que ha estado rectoriando el profesor Franjen Reynaldo y lo cual durante el proceso de la serie también va a tener momentos de estudio de atletas que están dentro de la serie y fuera de ella. Te quería preguntar, los contratados, ¿cómo se pueden ir comparando quizás al equipo Cuba? ¿Cómo se tendrá en cuenta? Y también dentro de la serie nacional, ¿qué ha existido con fusiones respecto al tema? Bueno, existen una serie de contratados por la Federación Cubana de Béisbol. En este caso, estos contratados, cuando nos lo solicitan y nosotros lo podemos potenciar, lleva a una aprobación de cada provincia. hoy ha estado ocurriendo, sobre todo, vamos a hablar de los que están en Japón. Los que están en Japón están jugando una liga la cual no le va a permitir jugar la serie nacional, pero la liga de Japón termina a finales de noviembre. Estos atletas podrán ser reinsertados en un momento, finales de noviembre los que lleguen a la final, los que no lleguen a la final van a estar terminando antes. Van a poder jugar la liga selectiva o liga de élite cubana. Además, para el próximo año, para los eventos internacionales que están programados, que es el clásico mundial, en el mes de marzo, los Juegos Centroamericanos en el mes de mayo y los Juegos Panamericanos en el mes de noviembre, ya existe un convenio con los atletas que tienen más de un año de contrato, los que tienen tres y seis años se ha conveniado con esas ligas en las competencias fundamentales que Cuba quiere que estos atletas participen. Eso lo hemos previsto. Y los que han estado por un año en su próximo contrato que va a ser para el 2023, vamos a tener en cuenta su participación en los principales eventos de Cuba. Ahora bien, existen en otras ligas que nos han pedido atletas como México, Venezuela, disculpen, Dominicana, Nicaragua, Panamá, que han tenido acercamientos con nosotros y esto ha estado bajo una autorización sobre de las provincias de los atletas que están jugando la serie si los van a liberar durante la propia serie, que hay algunos que ya han sido liberados. Estos atletas al terminar su liga se van a reincorporar a la serie nacional, se van a reincorporar y muchos de ellos ya la están jugando. Por eso nosotros dijimos que todo atleta en este caso que esté contratado se debe reincorporar antes del juego 60 y que tenga acumulado una serie de turnos albates y inlazados para poder participar en la final. Y como nosotros previmos hay otra serie de atletas que están puestos en el listado que no están contratados por nosotros y que han sido atletas reincorporados al sistema deportivo cubano lo cual se han ido reinsertando poco a poco y de igual manera se están jugando como es el caso de Grey como es el caso de Arroba Ruenas etcétera que han decidido y a jugar pueden salir a participar en su evento en lo que queda de serie y participar en la final. En ese caso estamos hablando específicamente de cómo se reinsertarían estos atletas. Bueno comisionado muchísimas gracias y quisiera aclarar otra cuestión que le haya llegado a la comisión por nosotros está bien. Bueno entonces los invitamos a seguir la votación por WhatsApp en este caso a los medios de prensa para elegir al jugador más destacado de esta semana y también a participar en la conferencia de prensa que se va a hacer en el estadio latinoamericano este lunes. Hasta un próximo encuentro con la sesión Junto Deportivo.